Hola, hola mis amores, que la bendición de los firmes los acompañe, por aquí su madrinita Oshun Vamos a hacer el día de hoy el signo de Tauro Vamos a ver Tauro, como podemos comenzar contigo, vamos con las cartas de la protección para el amor Y que consejos podemos darte el día de hoy Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el señor de tu voluntad Así en la tierra como en el cielo, el Padre nuestro de cada día dándolos hoy Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes estar en tentación, más libre ni igual de un señor de todo mal Amén Jesús Mira Dice que ahora mismo Se anuncia como un periodo en tu vida de expresar lo que uno siente De hacer revelaciones De confesar cosas que a lo mejor no hemos confesado en otras relaciones Dice también que puede llegar un embarazo Algo que de un momento a otro te puede sorprender Puede ser un embarazo no esperado o un embarazo esperado Y pues va a ser de mucha alegría, de mucho regocijo o de mucha tristeza Dice también que en este momento vas a tener que reorganizar todas tus ideas Que vas a tener que reorganizar tu agenda, tu vida y todo como tal Dice que hay que tener mucho cuidado con los falsos amigos Hay personas muy falsas que te rodean Definitivamente tienes que estar muy pendiente de lo que puede suceder a tu alrededor Con tus amistades, ¿ok? Dice aquí que hay una persona que quiere cumplir una fantasía contigo Una persona que sueña contigo Una persona que quisiera tener una relación contigo, ¿ok? Íntima Dice también que tú tienes cosas que investigar Hay cosas que tú estás dudando Hay cosas que de un momento a otro tú las piensas Otras que las quieres arreglar Pero sí definitivamente vas a tener que hacer una investigación De algo que tú quieres saber Dice aquí también que hay alguien como que quiere establecer algo en su vida O que quiere establecer algo en la tuya No sé si te quiere dominar O te quiere mandar O quiere todo el tiempo decirte lo que tú tienes que hacer Y lo que no puedes hacer Ahora, hay que tener mucho cuidado con el dinero Porque dice, aquí está la carta de la quiebra bancaria ¿Qué quiere decir esto? Que tu economía de un momento a otro se puede ir al piso Que tu economía puede mermar, puede bajar Entonces vamos a sembrar para poder cosechar mañana Vamos a guardar dinero Vamos a tener orden de prioridades Y poder controlarnos a la hora de gastar, ¿ok? Aquí tienes que tener mucho cuidado Porque a mí se me presenta una traición Una persona que definitivamente no es de fiar, ¿ok? Y es posible que tú te estés dando cuenta De que alguien te va a traicionar Alguien muy cercano a ti Y quieres tomar acción al respecto Así que lleva las cosas con calma No te desesperes Dice que aquí hay alguien como que extraña fechas importantes Como que a lo mejor hay personas que se les ha olvidado Como tu cumpleaños O se les ha olvidado una fecha importante en la relación Y esto como que de cierta manera a ti te causa mucha depresión Te causa mucha tristeza, mucho estrés Dice también que aquí hay personas que tienen que mantener las cosas en secreto Aquí hay personas que están en una relación Que es posible que estén con una persona casada O que simplemente no quieran que las personas a su alrededor Todavía sepan de la relación que tienen Dice aquí hay alguien que está luchando por ti O que quiere luchar por lo que realmente ama Está reclamando lo que es tuyo, ¿ok? Definitivamente acuérdense que el amor Yo siempre digo que es como en la guerra Se vale todo Cuando definitivamente uno quiere luchar por una persona Pues uno tiene que usar todo lo que se pueda Aquí aléjate de las drogas Aléjate de los vicios Aléjate de todas las situaciones que te puedan traer problemas con policía Problemas de situaciones legales, ¿ok? Dice también Rosa Que aquí hay algo en tu vida que está a punto de estallar Aquí hay una situación que se ha producido en tu vida Que está a punto de explotar En cualquier momento explota Y va a ser con mucha furia, ¿ok? Dice también que la persona necesita prepararse Para cuando llegue esta explosión Dice que aquí hay alguien como que definitivamente Quiere mantener una relación privada Que no quiere que nadie se entere O no sé si es que tiene vergüenza de ti O no sé si esta persona es casada y no te ha dicho O te ha dicho que está muy mal con la pareja Etcétera, etcétera La verdadera mentira de todos los infieles Hombres que son casados Así que abre bien los ojos Mucho cuidado Dice también que tú eres una persona que no eres rencorosa Que no guardas odio a nadie Que tratas de olvidar las cosas Y no llevar ese resentimiento todo el tiempo Ni a todos lados Pero que estás cansada o cansado de tanta falsedad Eso si te tiene demasiado cansada o cansado Entonces mi consejo para ti es Investiga bien tu ciclo de amigos Investiga bien quién está a tu lado Quién realmente es importante en tu vida Y definitivamente si tú crees que tienes que hacer cambios Hazlos Hazlos porque lo necesitas Dice aquí hay que tener mucho cuidado No tengas un problema con la policía O que te vayan a parar manejando O que la policía de alguna manera Vaya a llegar a la puerta de tu casa Porque veo a la policía Dice que hay que tener mucha precaución Manejando en la carretera Si manejas O si tienes que agarrar algún tipo de transporte Para ir al trabajo O a la escuela Hay que tener los ojos bien abiertos Para que no vaya a haber una situación De la cual nos agarres de imprevisto Ok Dice que tienes que hacer una limpieza en tu vida Y sacar la basura para afuera Esto te estoy diciendo Definitivamente te estoy hablando de personas Y te estoy hablando de todo en general Lo que no sirve Sácalo Bótalo Desechalo Las amistades que no funcionan Para que las quieres Amistades que solo están contigo Cuando estás bien Cuando estás mal No te llaman Cuando estás en una cama No te visitan Entonces ¿Qué necesidad tienes De tener alguien así alrededor tuyo? Ninguna Ok Dice que aquí Hay un juego que está por terminar ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un corazón que se va a romper O tu pareja te va a romper el corazón a ti O tú se lo rompiste a él o a ella Porque definitivamente aquí hay algo que se termina Una situación que ya no va a proceder Una situación que va a terminar Y termina con un corazón roto Aquí no hay de otra Ok Dice aquí vienen noticias Noticias antiguas Que van a estar llegando a tu vida O noticias antiguas Que tú vas a estar descartando Algo que te dijeron que quizás es mentira O algo que te dijeron que quizás es verdad Pero hay cosas que tú vas a descartar Ahora mismo en tu vida En tu relación En tu día a día Dice necesitas tener un poco más de seguridad Para tomar pasos Dice que viene tu pensamiento Ahora mismo es de separarte Aquí vienen pensamientos De si me separo ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué voy a hacer con los niños? ¿Cómo me va a ir apagando las deudas? ¿Los viles? ¿Cómo va a ser esta situación? Dice aquí la persona Pues piensa demasiado Para tomar una decisión Y definitivamente tú quieres que alguien te mantenga Una promesa que te hizo un día No sé si te casaste por la iglesia Si te casaste en realidad O si esta persona en un momento determinado Te hace una promesa Que ahora mismo no te quiere cumplir ¿Ok? Hay mucho cuidado Porque aquí la persona es demasiado falsa ¿Ok? La persona usa careta La persona es falsa Para tener una conversación contigo Mucho cuidado Dice ahora mismo tú estás de esta manera Tú no quieres escuchar Tú no quieres oír ¿Por qué? Porque sabes que esta persona te está mintiendo Porque esta persona te está engañando Y no quiero que tomes malas elecciones No vicios Nada que tenga que ver Con malas elecciones en tu vida ¿Por qué? Porque puede venir un fracaso Porque puede venir una situación Pero también dice el espíritu Puede venir una historia de amor Un nuevo amor Estamos hablando de un nuevo amor Que puede estar llegando a tu vida Un nuevo amor que puede traer armonía Felicidad Que puede traer sueños Que se hacen realidad Y por qué no Un nuevo camino A lo que tú quieras hacer ¿Ok? Así que nada Enfócate en lo que tú quieres Porque las cosas se van a dar Y te voy a decir algo Es posible Que tú estés hablando con alguna persona Donde haya un encuentro Íntimo O quizás estás hablando En un chat de citas Vas a ir a conocer a una persona En unas citas ciegas O alguien te presenta Alguien dice Te van a ir a ver Quizás vayan a la habitación De un motel A lo que vinimos Vamos a conversar Esto, lo otro Y dice que te vas a dar cuenta Que ese fue Un encuentro sumamente equivocado ¿Ok? Te vas a dar cuenta Que definitivamente Así no se encuentran Las relaciones Yo le digo a todos mis aislados Por favor No usen esas aplicaciones No las usen Traten de conocer a la persona En el trabajo En un parque Caminando En un lugar Porque tú conoces a la persona Tal y como es Pero por redes sociales La persona te puede decir La mentira más grande del mundo Y tú creerla Y es increíble Cómo se puede uno enamorar De tal manera Por el teléfono ¿Ok? Definitivamente Mucho cuidado De mucha persona promiscua Mucha persona enferma ¿Ok? Dice que aquí Hay personas Que ahora mismo Están siendo infiel Y te van a atrapar Para ese infiel Que me estás escuchando Te van a atrapar La persona va a encontrar pruebas Te va a pillar En el engaño Así que mucho cuidado Porque ya lo sabes Y haz eso con protección Necesitas protegerte Porque la enfermedad De transmisión sexual Te está rondeando Te está dando vuelta ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Que te tienes que proteger Protégete Porque te puedes Enfermar Dice que Hay muchas personas Que tú has conocido Pero definitivamente Te han defraudido Te han defraudado Y como que tú Has decidido irte Has decidido dejar Esta relación Y listo Vamos a empezar De nuevo No hay de otra ¿Ok? Dice que tú Tú disfrutas De cada una De las relaciones Que comienza Ya después Si cada uno Agarra su lugar Bueno Imagínate ¿Qué le vas a hacer? Esperas un nuevo comienzo Dice que tienes Dice que tienes Mucha ignorancia O piensas mucho En algo O en alguien Que tú quisieras Dice también Que te gusta mucho Ser protector O protectora De las personas Mayores Que necesitan De ti Pero también Tienes un poquito De grado De toxicidad Subida Una persona Muy celosa Una persona Muy rencorosa Una persona Que con su pareja Pues siempre está pendiente De todo De cada uno De los detalles Una persona Extremadamente celosa Y también te puedo decir Que aquí puede haber Una separación Donde la persona En un momento determinado Te quiera quitar Todo Una persona Que te odie Una persona Que quiera verte Destruida O destruido Una persona Que puede ser capaz De montar Un espectáculo Con tal de quedarse Con todo Con tal de encontrar La manera De manipularte Mediante mentiras Mediante un divorcio Con una ruptura O un contrato Que se puso Y con pruebas Pruebas ardientes De infidelidad Y de cosas Así que vamos A abrir los ojos Mis amores Porque aquí hay alguien Que definitivamente Te quiere Hacer la vida Un cuadrito Ok Vamos con el tarot general Porque eso estuvo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Ay mira Tengo unas cartas Aquí Que no van En este tarot A ver Menos mal Que las ve Déjame ponerla Para su lugar Ok Vamos a ver Mis amores Que más consejitos Podemos darle Para mis solteros Y mis casados No los estoy Separando Ya ustedes saben Cada una De las cartas Puede ir Con cada uno De ustedes Recuerden Recuerden Que para consultas Privadas El numerito Está en pantalla Siendo de más 1-956-202-5993 Mira Yo te voy a decir A cualquier mucha gente Que te quiere ver En la pobreza Pero eso no va a pasar Tú no te vas a quedar En la pobreza Porque dice Cuando tú te la hueles Nada más Usted empieza A funcionar Esa cabeza Y a usted Le llegan Las ideas Si señor A usted Le llegan Las ideas Usted tiene Una intuición Bastante desarrollada Para poder Buscar negocios O lugares Por donde Escabullirte Y triunfar Dice Aquí puede venir Una persona Decirnos de escorpión A ayudarte A darte la mano A levantarte Una persona Decirnos de escorpión Que pega mucho Contigo Aquí definitivamente Tú vas a vivir Cosas Sorprendentes Cosas que tú No pensaste Que te podían suceder En tu vida Me dice el espíritu Vienen cosas buenas Cosas positivas Para ti Viene una sorpresa Viene una noticia A la puerta De la casa Dice que hay un dinero Que tú pagaste En un abogado O un préstamo De un dinero Que no te quieren dar Que no te quieren devolver Que aquí no hay más opciones Creo que vas a perder Ese dinero También veo Una persona Que tiene como Un dinero guardado Que nadie lo sabe Alguien que tiene Un dinero guardado Que siempre anda Llorando miseria Quizás Y esta persona Tiene dinero guardado Dice que aquí hay alguien Que tiene que enfocarse Más en su vida Material En lo que es la cosa Laboral ¿Para qué? Para triunfar más Como persona En cuanto a lo que es La economía Ahora mismo Yo puedo decir Que el amor Para ti No es lo más importante Ahora mismo Lo más importante Tiene que ser Lo material Que estés bien Económicamente Para después Poder buscar el amor Aquí hay una persona Que quiere dinero Que quiere ser independiente Una persona Que no quiere Complicaciones En el amor No está ahora Para enredarse En relaciones Tenías quizás Una pareja Pero es posible Que esta pareja Te haya traicionado Y por esto Este cambio En tu vida Como que ya no tienes Ningún deseo De volverte a enamorar O que te vuelvan A traicionar Y te voy a decir algo A tu vida Puede estar llegando Una persona Del signo De Aries Leo O Sagitario También Viene un signo De fuego Una persona Alegre Optimista Una persona Que te va a ayudar A avanzar Que te va a dar Buenos consejos Una persona Que te puede ayudar En un momento determinado A controlar tus impulsos Una persona Que definitivamente Quizás no te va a gustar Lo que veas O no le va a gustar Las injusticias Y esto lo puede Conllevar A un problema Ok Una persona Muy injusta Una persona Que no le gusta La injusticia Ahora Te voy a decir algo Yo veo aquí Que hay personas Que están relacionándose Con un hombre O una mujer Casada Pero Dice que Tú has encontrado El amor En esta persona Aunque esté casado O casada Encontraste El amor En esta persona Y un amor Muy genuino Dice Esta persona Te puede hacer Como una proposición De un viaje A viajar juntos O a comer Unas vacaciones Hacer algo De vida social Juntos Pero esta persona Es casada O casado Vuelvo y te repito O tú estás casada O casado A un concierto O una feria Al aire libre Sí señor Dice que esta persona Te va a conquistar Esta persona Como que te va a flechar A la primera vista Vamos a decirlo De esa manera Tú tienes que pensar Bien las cosas Y tienes que pensar Porque hay problemas Que se te pueden estar Presentando En esta relación Porque la pareja Tuya O la pareja De él Se puede enterar De esta situación Porque como que Te vas a embullar Tanto Que no vas a poder Esconder Los verdaderos Sentimientos Me dice Rosa Ok Dice que aquí Va a estar llegando A tu vida Una persona Que te va a ayudar A sanar Las heridas Como que tú Te vas a sentir Tan en paz Y tan enamorado De esta persona Que no le vas a poner Atención A si tiene pareja O no tiene pareja Y esta persona Va a llegar a tu vida Con vibras positivas Porque veo Un aumento En tu economía Un aumento En tu prosperidad Pero este aumento También me puede decir Rosa Que puede ser Un aumento De salario Ok O puede venir Una buena racha Para que De un momento A otro Tú puedas tener Como que un golpe De dinero Ok Si dice Que viene Un golpe De suerte Que te puede Estar llegando A tu vida Y que por favor No te dejes Cegar por la ambición Ni por la codicia No dejes Que esto te cambie Disfruta Pero no pierdas Tu esencia No pierdas Tu humildad Así te llegue Un golpe De suerte Bastante grande Dice que Tú estás pensando En hacerle un regalo A alguien O alguien Está pensando En hacerte un regalo A ti O vas a recibir Un regalo De una persona Inesperada Puede ser De un familiar Ok Una sorpresa Inesperada O puede ser De alguien Que vayas a conocer Aquí yo veo Que tú vas a encontrar Una persona Que te quiere Una persona Que tú extrañas Mucho O sea Es una persona Que ya conoces Puede venir De tu pasado Un reencuentro Dice que aquí Hay alguien Que es muy Una persona Muy fuerte Una persona Que tiene muchas Iniciativas Una persona Que presta Mucha atención A la hora De hablar Veo como Que llamadas Telefónicas Conversaciones Como llamadas De video Para tomar Decisiones Una persona Que le gusta Contar contigo Hablar contigo Para tomar Decisiones Y definitivamente Tienes Tienes contacto Con alguien O ya lo tienes O lo vas a tener Muy pronto Una persona Que viene De tu pasado Que ya tú Pensaste Que esta persona Te había olvidado Porque a lo mejor En algún momento Determinado Esta persona Te bloqueó En el pasado O tú bloqueaste A esta persona En el pasado Ok Esta persona Regresa A tu vida Yo veo Un regreso Esta persona Regresa A tu vida Yo te voy A decir Algo Yo veo Que como Tú puedes Tener como Un pleito Un disgusto Con tu pareja Veo que puedes Tener un pequeño Disgusto Con tu pareja Algo que No te va A gustar Mucho Una persona Como que Se te va A voltear Y se va A presentar Como una Situación Un poco Difícil Ok Aquí Se te puede Presentar Una situación Que Desea De momento Que salgan A salir O que Alguien Se meta Contigo No sé Aquí hay algo Que se va A presentar De momento Y rápido Ok Y también Te puedo Decir Que esta persona Del pasado Va a llegar A tu vida Con deseo De reconciliación Ahora Estamos hablando De un pleito Que no tuvo sentido Estamos hablando De algo Que pudo haber sucedido Se pelearon Se enojaron Cada quien Por su lado Se bloquearon Y fue una bobería Y realmente Ambos están sufriendo Ambos se están Extrañando Me dice Rosa Las personas se extrañan Las personas quieren estar juntas Y pues están separados Por una bobería Entonces Esto no tiene sentido Vamos a darle Una segunda oportunidad A esta relación Aquí hay una persona Yo veo Que está preguntando Mucho por ti Una persona Que está pendiente De tu vida Una persona Que pregunta A tus amigos Tú no piensas Que esta persona Esté haciendo Esto por ti Porque en el momento Que quizás estuvo Contigo O tuvo la oportunidad Contigo Esta persona No te valoraba Ok O digamos Que esta persona Es un compañero De trabajo Un vecino Alguien que te observa De lejos No sabe cómo Llegar a ti Y está tratando De buscar las vías Mediante una amistad Ok Así que ya sabes Esto viene un poco Aquí calientico Mira Dice también Que aquí hay personitas Que quieren invertir En un negocio Que tú vas a comprar Algo Como un medio De transporte No sé si te vas a comprar Una bicicleta Una moto Un carro Una guagua No sé Pero aquí definitivamente Hay alguien que está pensando O necesita un transporte Necesita comprarse algo Ok Dice también Que aquí hay alguien Que sigue su camino Una persona Que es digna de admirar Una persona Muy segura Y aquí hay alguien Que siente mucha admiración Por ti Ok Es posible que tengas Una pareja Que siente mucha admiración Por ti Que se siente Con mucha seguridad Cuando está a tu lado Una persona Que busca mucho Tu apoyo Una persona Que te ama Incondicionalmente Ok Una relación Que como todas las relaciones Pues tiene altas y bajas Dice Rosa Una relación Que a lo mejor Se distancian un poquito Luego se arreglan Vuelven a pelear Pero así es la vida Ok Dice que si esta relación Se termina Por algún motivo Por alguna bohería De esta Uno de los dos Va a sufrir mucho Y esta separación Pues va a terminar Rompiendo con muchos sueños Que tú tenías Con esta persona Así que vamos A bajarle un poquito No hay que ser Con ese orgullo Hay que Hay que conversar Hay que hablar Hay que tratar De solucionar Los problemas Dice que uno De los dones Que tú tienes O tu pareja Es hablar Y a la vez Actuar Dice que aquí Hay algo Que te va a salir Muy bien Porque tú eres Una persona Que eres líder Por excelencia Naciste para liderar Aquí hay alguien Que va a tomar El control De una situación Que hace rato Se salió de las manos No sé si es con un hijo O con una hija O con alguna persona En el trabajo O con la misma pareja Porque dice Ya tú sabes Lo que tienes que hacer Así que no te dejes De nadie No te dejes convencer Por mentes más débiles Que la tuya Dice Rosa Y dice también Que aquí hay alguien Que está como buscando Una salida De la relación Una relación Que ya no da más Una relación Que va de mar En peor Una relación Que a pesar De que la otra persona Tenga mucha calma Está esperando El momento preciso Para tener una conversación Porque también Esta persona No quiere que tú sufras Ni romperte el corazón Pero esta persona Ya está decidida A seguir su camino A terminar contigo Porque ya son las horas No quiere seguir En esta relación Ya no siente Lo mismo por ti Esta persona O tú ya no le gustas mucho O al revés O te quiere mucho Y siente que Que tú no lo quieres Para nada Y yo veo Que uno de los dos Está muy bien Económicamente Y es posible Que ayude al otro A avanzar Pero amor Hay de una sola parte Ok Así que ya ustedes saben Cada uno de ustedes En su casa Tienen que agarrar De las tantas cartas Que le he tirado Tienen que agarrar Una para ustedes Lo que no es para ustedes Déjenlo al universo Ya seas casado Soltero Comprometido Ya seas amante Lo que sea Lo que te corresponde Lo agarras Lo que no Déjalo Dice aquí Para mi soltero Vas a conocer a alguien Mucho más joven que tú Una persona que viene A dar un cambio A tu vida Una persona que en un momento Determinado te puede brindar Papeles de inmigración De trámites legales Papeles donde te puede hacer Un regalo Donde sea una sorpresa Y esta sorpresa Puede traer una solución A tus problemas A los tuyos Me dice Rosa Que a los de alguien más También Alguien que tú puedes querer Ok Una persona que está cerca De ti Que necesite ayuda Esta persona te va a ayudar Y aquí hay alguien Que siente mucho deseo Mucha pasión Por otra persona Pero no es la pareja O le gusta mucho Alguien Que no Que no puedes llegar A esta persona Vamos a decirlo De esa manera O tú fuiste El amor de la vida De esta persona Pero esta persona No fue el tuyo O viceversa Esta persona Fue el amor de tu vida Pero tú no llegaste Ni tan siquiera A ser importante Para esta persona Dice también Que aquí Yo veo triángulos Aquí hay personas Que definitivamente Tienen una tentación Así que vamos a abrir Los ojos Mis amores A quien metemos en casa Porque aquí hay tentaciones Para la pareja de uno Ya sea hombre Ya sea mujer Aquí hay tentaciones Y aquí hay relaciones Que se ponen a prueba Porque las personas Que están afuera Lo ven todo muy claro Muy hermoso Escobita nueva Siempre va re bien Pero lo que no saben Es que las escobas nuevas También se ponen viejas Entonces A veces toman decisiones Que le pesa Para toda la vida Porque después No hay manera De que la pareja Te perdone Cuando hay una traición Aquí también Hay personas Que están en un amor Por teléfono Ok Aquí hay alguien Que te está haciendo promesas Que te está haciendo sueños Que te está bajando Las estrellas Así que mucho cuidado Con esto Porque esta relación Se puede terminar De una forma muy difícil Una ruptura Que posiblemente No puedas superar Así que vamos a tener Mucho cuidado Con pasar un bochorno Con una situación Cuidado las fotos que mandas Los videos que mandas Cosas tuyas personales Que en un momento determinado Que en un momento determinado Esta relación A distancia Puedas usar el día De mañana Para bochornarte Ante tu familia Ante tu trabajo En las redes sociales Ok O puede ser también Que esté recibiendo Una llamada O un mensaje De una persona De tu pasado Que quiera tener contigo Una segunda oportunidad Alguien que definitivamente Quiera hablarte De amor O de algo Ok Vamos a cambiar Para tu negocio Para que venga Más clientela O etc Me puedes escribir Al número que está En pantalla 956-202-5993 Recuerden que Si es whatsapp Ponen el signo de más Con el número 1 Ese es el único número Para consultas privadas Que tenemos Madrina Daisy y yo Recuerde que este canal Se llama Consulta con las cartas Adivina tu futuro No dejes de suscribirte Pero activa la campanita En la opción de todos Para que te lleguen Todas las notificaciones Cuando estamos en vivo Cuando mi madrina Sube video O cuando yo Te subo algún videito Ok Mira Dice que aquí hay alguien Que se queda en la espera O definitivamente Alguien se va Dice una persona Te vigila Una persona falsa Que está a tu alrededor Dice tu vida Está dos pasos Para adelante Y tres para atrás Pero siempre estás En un constante movimiento Dice una persona pudiente Una persona que te puede ayudar O una persona Que puede ser Demasiado avariciosa Dice El amor llega a tu vida Así como se va Vuelve a regresar Definitivamente Dice Te veo inspirada Te veo que puedes tener Un embarazo Puede llegar una noticia De un embarazo Y definitivamente Tú vas a seguir progresando No importa las veces Que te caigas Te vas a volver a levantar La prosperidad Esto es tu camino Y eso no te lo va a quitar Absolutamente nadie Dice Viene una fiesta Viene una actividad Un cumpleaños Algo que te van A invitar Una relación Social Vienen personas A tu vida A demostrarte amor Cariño Personas que le gusta La tierra La agricultura Y dice Aquí hay una batalla Que tú vas a vencer Pero no va a ser Una victoria Que vas a disfrutar Sino que quizás Para tener esa victoria Vas a tener que hacerle daño A varias personas Que a ti No te va a dar satisfacción En esa victoria Ok mis amores Pues nada Eso es todo por hoy Yo soy su madrina Oshun Y por hoy me despido Besitos y bendiciones